Buenos días a todos, diréis que para qué os he convocado, pues ya ha llegado la hora de desvelároslo. Como todos estamos de acuerdo, la tauromaquia es una de las grandes expresiones culturales que tenemos, igual que el cine, la danza, la música o el teatro, y podemos disfrutar de estas actividades culturales todos los días del año. Pero sin embargo, mientras que estos mundos tienen su día anual que les representa, existe un día de la danza, un día de la música, un día del teatro, un día del cine, la tauromaquia no lo tiene. Nosotros, desde la fundación, uno de los principales objetivos que tenemos es la difusión, la promoción de la tauromaquia. Y qué forma más bonita que creando ese día de la tauromaquia en la que todos nos podamos reunir de una forma comunitaria y a la vez, al mismo tiempo, para celebrar lo que somos, para disfrutar de lo que es nuestro mundo, para ir reivindicándonos sin complejos. Por eso, la fundación, vamos a tomar la iniciativa y vamos a abrir los canales para que vosotros os manifestéis y propongáis qué día puede ser el día de la tauromaquia para todo el mundo. Desde la fundación vamos a abrir estos canales, después se reunirá el patronato, estudiaremos todos los que habéis mandado, todas las propuestas y decidiremos cuál puede ser el día de la tauromaquia. Nada más, esa era la noticia bonita que tenía que daros. Creo que es muy importante que de una forma abierta, festiva y sin complejos, podamos celebrar todos juntos y en unión lo que somos, lo que nos gusta y el tipo de cultura que nos gusta y poco más. Daros las gracias a todos por vuestra atención, mandaros un fuerte abrazo y viva la tauromaquia, viva la fiesta de los toros. Gracias.